Canta, canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Ok damas y caballeros Estamos acá en las audiciones en el área de Coclem Y nos hemos encontrado con un caso Sumamente interesante, hay una maestra Que se está moviendo, pero le voy a caer Así de repentino La maestra de Gato trajo 25 chiquillos Ella está corriendo a robo De que de esos 25 por lo menos Salen como dos o tres Vamos a ver quién es la maestra para preguntarle Que hace ella con 25 chiquillos ajeno aquí ¿Cómo está? Muy bien Dice que usted tiene asesoría de 25 chiquillos aquí Sí, me siento muy orgullosa Porque los 25 no pueden ser hijos suyos No, yo solamente me dedico A crear el talento y a ser Maestra de canto, profesora de canto Yo tengo esa iniciativa Aquí en Pernomé Ah, que usted es la manager del área Trato lo más humanamente posible de prepararlos Pernomé, tierra querida Bonito pueblo para descansar Lorena lleva por nombre y moran por apellido Que lo que quiere es mirar la gracia Con que yo he nacido y no puedo pecho navegar Yo formo parte actualmente del coro Música Viva Donde realmente como profesional y como artista He estado preparando a los niños a través de esa gran experiencia Que he mantenido con el profesor Ledesma Empecé en mi casa A enseñar A aplicar los conocimientos que realmente yo he tenido En mi trayectoria musical de los niños Y de ahí me fui Y empecé a hacerlo todos los sábados en mi casa No con fines de lucro Pero siento que realmente esa es la idea De hacer de ellos un canto Y que se puedan hacer como personas Yo he logrado en ellos muchas cosas El atreverse a un público Para ellos ha significado mucho Y es importante que nosotros llevemos a cabo este tipo de arte Canta, canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Que cantando conmigo siempre te divertirá Este año los niños vinieron con mucha más fuerza Demostrando que su voz es digna de estar en este concurso ¿Por qué no conocemos algunas de estas voces? Hola Hola, buenos días Buenos días Ramsés, David Sí ¿Cómo estás, Ramsés? Bien, gracias ¿Y usted? Bien, tienes nueve años Sí Wow ¿Qué comes? ¿Qué le das de comer? Avena Señora Torrejita de maíz chiricana Su nombrón Ramsés, ¿qué vas a cantar? Una canción de Luis Fonsi, No me doy por vencido Dale, pues Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo Yo no me doy por vencido Ok, Ramsés Tienes buen timbre Fuerte Están mirándonos Vamos a darle un poquito el tono para ver Yo Yo no me doy por vencido Porque está un poquito agudo Un poquito alto Juro que vale la pena esperar Y esperar Y esperar Y esperar un suspiro Ramsés ¿No te atreverías A que tu mamá te acompañe al escenario Ella está cantando contigo allá Señora pase Abrace a Ramsés Y cántale a tu mamá Y cante los dos esa canción juntos Cantenla Cantenla Ay no, Ramsés ¿Qué pasa, Ramsés? Vas muy bien Vamos, estás bien, Ramsés Respira Olvídate esos nervios Esos de los nervios que hacen Están cantando bien, Ramsés Muy bien estás Invita a tu mami a que cante contigo Y nos encanta tu sonrisa Vamos Respira, respira, respira Vas muy bien, Ramsés Muy bien, respira Ven, ven, inicio Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino De que un día no me aguanto Y voy Y te miro Y te lo digo A los gritos Y te ríes Y me tomas Como un loco atrevido Pues no sabes Cuánto tiempo En mis sueños Has vivido Ni sospechas Cuando te nombré Yo Dos cantantes en la familia Prueba No te voy a pedir más nada Superada Mis compañeros estamos de acuerdo De que pasaste Gracias ¿Qué prueba te pasó allá adentro? Me puse muy sentimental ¿Te pusiste qué? Sentimental ¿Y eso a cuenta de qué? De mi mamá Señora, venga acá Acompáñeme ¿Cómo está? Muy bien, gracias ¿Usted me intimida al muchacho? Él es muy sentimental Él es un niño muy lindo ¿Pero por qué lloró? Yo no entendí por qué lloró Ay, porque él le dedica las canciones a su mami todas Está igualito que yo Yo todo es mamá, 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 mamá Mamiti ¿No da a veces? Así es ¿No qué? A veces Mamiti ¿Uno le da mamiti? Acepta lo que uno le da mamiti Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Que aprenderás A ver, mamá Cuéntame ¿Y usted tiene como un talento también así escondido? No ¿Y entonces de dónde tú saliste? A ver, de dónde tú saliste con ese talento de cantar De mi mamá ¡Que cante! ¡Que cante! Y hubo alguien Que se encargó Con su sed De mis heridas Curarme Mi gala, amo Si eres todo eso Yo soy el hombre de su vida Lavarse la cara Color de esperanza Ya no me sé más ¡Ah! ¡Oh, my God! ¿Y usted qué, mamá? ¿Cómo está? ¿Y usted cómo hace por el paparón? Aquí desde la una a la mañana Desde la una a la mañana O sea, mentirosa Que tiene una cara que durmió Se me coló ¡Estamos apoyando a nuestro tiempo! ¡A la mañana! ¡A la mañana! Hola 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 Elizabeth Sí A ver, Elizabeth Elizabeth, ¿qué nos vamos a cantar? Waka Waka de... Shakira 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 Vamos Lleva el momento Cada las murallas va a comenzar, la única fusca de las batallas No tiene el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie, hueves al ruedo Es la pasión, se siente, espera en ti y tu gente Ahora vamos por todos, todos vamos por ellos Porque esto es África Oye señora, ahí son lentes Yo no sé, eso lo compró él en la central No, déjate si es tu áfrica No, no sé, es que me gustaron los lentes, brother Eso es, África Ahora se está molestando el pelado Bueno, vamos pues a cantar Tú bailas Estoy igual, también sufriendo, llorando Pero yo, yo no te olvido Aunque pase mil años y mi mente quede en blanco No te olvido, aunque tú quieras apartarte de mi lado No te olvido, en la noche yo lloro Cada vez que veo tu retrato No te olvido No, pues yo no te olvido ¿Qué tal chicos? Yo soy Maciel y soy una de las presentadoras de Canta Conmigo Canta Conmigo para mí ha sido pues una gran oportunidad Siento que puedo expresar y también puedo dar a conocer otros sentimientos de mí Acercarme pues a los niños y también a los padres de familia Que van muy ilusionados con los pequeños a participar Pues de este gran y mega proyecto de TVN Y significa muchísimo y otro gran reto dentro de mi carrera Bueno, mi consejo para ustedes que están recién ingresando a esta nueva etapa de Canta Conmigo Es que aprovechen al máximo cada instante que están con los asesores Porque ellos saben lo que están haciendo Así que, y el escenario es de ustedes Aprovechen lo máximo Ya regresamos con más de Quién Canta Conmigo Y no se muevan de sus asientos ¡Canta! ¡Canta Conmigo! Más adelante en Canta Conmigo Yo sabía que ella era Colón, se le notaba Ay, gracias Ella quiso venir muy ilusionada a esto No le hablan a nadie si no es igual A menos que sea fulano de Canta Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Canta, canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Que he ganado